Llama profundamente la atención, porque si nosotros, remontémonos al 21 de enero de 2019. La Contraloría, ¿verdad? En el fondo, a través de una auditoría, dice que el déficit de la gestión de la Municipalidad de Viña tenía un déficit de 17.500 millones, ¿verdad? Y dos días después, estamos hablando del 23 de enero, a través de su cuenta de Twitter, perdón, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, ella hace este gran anuncio con bombos y platillos de que los Backstreet Boys, el plato fuerte, el plato fuerte de este Festival de Viña, que llevaba mucho tiempo las fanáticas pidiéndolo, estaba confirmado para la Quinta Vergara. Entonces, es por eso que este reportaje de The Clinic, un poco dice que fue como tapar con humo lo que estaba pasando en, claro, era una estrategia de parte del municipio. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, lo peor de todo es lo que sucede en Viña del Mar y lo que le ha pasado a los colegas periodistas. Yo soy periodista, no me extraña porque ha sido una constante de lo que ha hecho el municipio y la alcaldía en Viña del Mar. Mantiene un manto de velo, de duda y finalmente ha logrado durante todos estos años, si bien es cierto el informe de la Contraloría que yo me acerqué a solicitar, soy una concejal nueva, llevo tan solo dos años a la Contraloría, más o menos ha empezado en pasillo, en pasillo, en todo Viña del Mar. Y yo creo que a nadie le cabe duda que la ciudad no es lo mismo que era hace un par de años. La ciudad ha ido decayendo, es una ciudad insegura, es una ciudad que se ha convertido en una ciudad peligrosa, pero lo peor de todo, los cerros, los campamentos han estado durante mucho tiempo abandonados y ahora el icono de Viña del Mar, el centro de Viña del Mar, lo que uno le vende como postal a la ciudad, también muestra abandono. Entonces, concurrir a la Contraloría a solicitar este informe, de lo que uno ya decía, decía que efectivamente había un déficit. Cuando yo ingresé al municipio, hablaban de 2.000 millones de pesos. A medida, y a esto tenemos medios que dan cuenta de esto, a medida que fuimos avanzando en los meses y en que uno fue develando cosas, pasamos de 2.000 a 3.500 y antes del informe de la Contraloría ya íbamos en 13.500 millones. Yo antes de concurrir a la Contraloría dije, esto bordea los 20.000 millones de pesos. Pero uno como concejal, parece que no bastaba la palabra, bastaba que un informe. Bueno, aquí yo les traje porque yo quiero que la gente entienda, de esto estamos hablando. Este es el informe de la Contraloría, más de 360 páginas y que en su conclusión número uno, establece que el déficit al 31 de diciembre del año 2017 son 17.585 millones. Y lo que es peor, establece que en horas extras y en honorarios, el municipio paga más de 12.000 millones de pesos. Y en contrapunto, dice que en Viña del Mar, tan solo el presupuesto de Viña del Mar, se invierte para obras solo un 5%. Es que esa tabla se ha dado vuelta. En Viña del Mar, históricamente, el mayor presupuesto era para obras sociales, para arreglar un camino, para una vereda, para hermosear una plaza, para iluminar. Ese siempre fue el costo grande de la Municipalidad de Viña del Mar. En cambio, hoy día, eso se dio vuelta, el gasto social se fue al piso y se... El problema es que las horas extras, según el informe de la Contraloría, se le pagan horas extras a gente que está con licencia. Se pagan horas extras como si el día tuviera 40 horas. Es una cosa de locos, no resiste ningún análisis. Y el problema es que la respuesta es que desde la alcaldía siempre ha sido... Viña es una ciudad rica, que recibe inmenso recurso, y que esto se puede revertir rápidamente a partir de la licitación del Festival de Viña del Mar, a partir de los ingresos del casino. Entonces uno dice, ¿en qué momento se ordena la casa? Es que yo creo que aquí hay que ser claro, cuando la primera autoridad comunal, y yo siempre trato de referirme a la primera autoridad comunal, porque lo que quiero que quede claro es que uno no está personalizando, no está poniendo nombre, tiene que ver con el cargo, tiene que ver con la forma en que se administra un municipio. Señala de que esto es una persecución. Tiene todas las posibilidades que se le han sido negadas a muchos medios de comunicación a través de un vespertino. Claro, lo hace personal. Lo establece y establece que ella lo único que quiere y sueña es morir siendo alcaldesa, habla de la forma que se están llevando las cosas en Viña. Aquí lo que hay que hacer es ordenar la casa. Si uno como concejal nuevo acude a la Contraloría, es porque lo que uno quiere es construir Viña. Viña se construye entre todos, entre los vecinos, entre el municipio, entre los concejales. Se construye entre todos. Entonces, pero para construir, yo creo que para nadie duda que para construir tenemos que tener la casa ordenada. Y lo que yo quiero y esperaba y esperaba y esperé con este informe de la Contraloría es decir, ¿cómo nos paramos? Y cuando nos estábamos parando desde 13.500 millones, nos dimos cuenta, con este informe, que desde 17.585, y lo peor de todo, constatar que efectivamente lo que se invierte en el municipio son 3.775 millones de pesos en obra, en un presupuesto que supera los 99.000 millones. Marcela, ¿qué dice la ciudadanía del Viña Marino? Porque la tía Coti es muy querida en Viña del Mar. Ha ganado a razón la última elección, entonces ella ha ganado varias elecciones. El Viña Marino se está dando cuenta del despilfarro de plata, ha hecho, no sé, ha levantado la voz. Vimos pifias, escuchamos pifias en el Festival de Viña del Mar. La protegieron mucho a la alcaldesa. Apenas la nombraban. No pasó por la alfombra roja, cuando le encanta, le encanta esa acción, la gala de Viña. Pero el Viña Marino ha manifestado o se ha dado cuenta de todo esto, o solamente queda en el papel de un diario. Agreguemos también, por ejemplo, que es algo clásico de todos los años que el alcalde de Viña, en el Festival de Viña, se levanta y saluda a la galería. Eso lo habíamos visto siempre, pero este año no se hizo, y solo saluda a la cámara, y ahí se notaba... Y la orquesta, la orquesta subía un poco el volumen de la música, para que no se escucharan en televisión las pifias. Yo creo que lo que pasa en Viña, y que ha sido un grave error, es farándulizar las cosas. Entender que la ciudad es una, y la farándula es otra. Entonces, a través del Festival de Viña del Mar, siempre se ha tratado de tapar todo lo que pasa. Yo entiendo que ella ha dicho que digan pan y circo, pero lamentablemente aquí no hemos quedado demasiado en el circo. Y se nos ha olvidado la ciudadanía, se nos ha olvidado los vecinos, porque finalmente, todo cuando uno dice cifras, cuando uno dice 17.585 millones, entiendo que es tan difícil entenderlo en la práctica. Significa que no tenemos consultorios, significa que no tenemos aceras, significa que nuestra población... Viña ocupó el primer lugar a nivel nacional de la ciudad en la cual todos querían vivir. La mejor ciudad para vivir. Y ahora somos segundos. Algo que nunca vivimos. ¿Por qué? Porque el abandono de Viña ya es patente. Antes se tapaba en los cerros, antes se escondía en los campamentos. Ahora, cuando ya llega el plan, ahora la gente dice, ah, ok, esto está pasando en Viña. Esto viene hace muchos años. El informe de la Contraloría da cuenta de lo que ha pasado en Viña del Mar, en 2015 en adelante. Porque si seguíamos investigando, habríamos tenido conocimiento de un informe de la Contraloría tal vez en cuatro años más. Pero nosotros tenemos un informe de un controlón interno que establece que esto empieza alrededor del año 2009. Y la primera fórmula que ocupan para tapar esta situación es un leaseback. Un leaseback significa que nos entregaron en arriendo un terreno municipal que se acaba, les tengo que contar, que se acaba de terminar de pagar en el mes de junio del año pasado y que se acaba de pagar en el leaseback nuevamente. Si la municipalidad, si la alcaldía dice que todo está saneado, yo no entiendo por qué tendría que recorrerse a la figura del leaseback. O sea, aquí hay contradicciones. Y el tema es que cuando los medios de comunicación tratan de hacer el ejercicio libre del periodismo, se encuentran con que son coartados y finalmente no se logra tener los dos puntos de vista. Pero en Viña del Mar los hechos hablan por sí solos. Aquí tenemos un informe contundente. Además, no podemos que venga a 48 horas de algo tan grave que en el fondo habría que haberse sentado a conversar y decir, ok, esto está pasando. ¿Cómo construimos de algo tan grave sin terminar saliendo, dando a conocer que venían los bactes? Con eso no se acalla. No se termina y se tapa lo que pasa en Viña. También tiene que hacer un mea culpa, concejala, porque se hizo una especie de tregua, según este reportaje del The Clinic, entre los concejales opositores o de otro cuerpo político a la alcaldesa durante el Festival de Viña para no manchar la actividad porque es una actividad, una fiesta que le pertenece a todos los viñamarinos, a todos los chilenos. Y ahí se esperó un poco. Entonces, también, no solamente una cosa de los medios, sino que también dentro de la municipalidad hay una división. A mí como villamarino lo que me duele es ver que mi ciudad dura 15 días y el resto no existe. Y durante años se escondió Viña en los cerros. ¿Y qué se hermoseaba? San Martín, la avenida Jorge Mont, la playa litoral. Eso se mantenía bonito. Oye, un árbol que había arriba del reloj de flores en 48 horas costara lo que costara se arreglaba el reloj de flores. Pero los campamentos, ¿qué pasa en los cerros? Y hoy día eso está permeando el centro como dice la concejala y eso duele demasiado. ¿Pero sabes cuándo se visibiliza recién eso? Porque claro, tú eres Viña Marino y tú lo conocías. Pero por ejemplo, yo que soy santiagina, yo no sabía la realidad que vivían los campamentos en Viña del Mar hasta cuando, ¿se acuerdan? Cuando Funan, el reinado, la reina de la Kika Silva de Canal Libre Canibra. Claro, entonces es ahí cuando realmente se viene el problema. Y si no es por eso que yo realmente era imposible no empatizar con esta gente porque no estaban pidiendo nada más que agua, electricidad. O sea que vivían en lugares donde ni siquiera tenían alcantarillados. Entonces uno dice, ¿qué? De verdad te lo digo yo como santiagina. Dije, en Viña viven sin alcantarillados. Ahí sí, uno va y tiene el casino bonito. Entonces eso recién se visibiliza hace dos, tres años atrás. Claro, escuchemos a la alcaldesa porque hace casi dos meses se presentó esta auditoría por parte de la Contraloría y muy poquísimas veces ha hablado la alcaldesa respecto de estas acusaciones. En una de esas lo hizo y aquí están sus palabras. En primer lugar quiero decir que el monto de 17 mil millones corresponde al año 2017 y que hoy 2019 la deuda está saldada. Para ello nos esforzamos durante todo el año 2018. En relación a los sumarios que este informe contempla quiero afirmar que llegaré hasta el final para determinar responsabilidades y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan caiga quien caiga. Estimados vecinos, no soy ingenua y sé que este tema está siendo objeto de un intenso y planificado aprovechamiento político que solo busca tergiversar la verdad, beneficiar intereses electorales y dañar a nuestra viña del mar. Da la sensación de que aquí se farciaron números. Mientras la municipalidad informaba que tenía un superávit de más de 6.000 millones de pesos en el 2015, lo cierto es que el informe determinó que los números eran negativos. Menos 4.000, o sea, de 6.000 a favor, en realidad tenía menos 4.000 y tanso. Lo mismo sucedió en el 2016 y en el 2017. Al menos sale en este gráfico. Tú me puedes corroborar si es eso. Se farciaron números, tenemos plata cuando no la tenían, ¿o no? Lo que pasa es que todos los municipios tienen que rendir cuenta pública desde la gestión que ha habido durante el año. El municipio de Viña del Mar, el año 2015, yo no era concejal en esa época, cuando la alcaldía da la cuenta pública, que ojo, les quiero poner la gráfica, la hacen en el Hotel O'Higgins con todos sus partidarios, porque la gente que no está de acuerdo no lo invitan. entonces cuando da su cuenta pública la alcaldesa públicamente, quiero ser súper precisa, dice que en la cuenta pública en el municipio hay 6.600 millones de pesos, cuando en realidad el Contralor Interno le había informado a la alcaldesa que había un déficit de 4.392 millones de pesos. ¿Pero cómo? Y esto vuelve a suceder en el año 2016, todavía estaba el consejo anterior, y la alcaldesa en la cuenta pública, en un acto público, dice que hay un superávit de 3.696 millones de pesos cuando el Contralor Interno ya había informado que existía un déficit en esta oportunidad de 9.384 millones de pesos. Entonces tenemos una especie de práctica en esas cuentas en que se dice que hay plata, pero en el fondo hay mucho menos. Y en esta, en esta, no sé cómo, eso es una una declaración que ella da sin preguntas. O sea, ella sube ese grado solita y está leída. Ella dice que la deuda está de alguna manera ok. Es que ella dice que se va a subsanar, dice que ya se subsanó la mayor parte de la deuda, entiendo que le quedan del orden de los 5.000, 6.000 millones de pesos y que, si no me equivoco, ya durante este año, a mediados de año o tal vez a fines de año, eso iba a quedar en serio. Pero lo que pasa es que, claro, a partir de la nueva licitación del Festival de Viña, la Municipalidad de la Ciudad Jardín recibió cerca de 4.500 millones de pesos. Entonces lo que se dice es que con esa plata que entró que debiese durar por varios años, hay que prorratearla para todos los años. Con eso está pagando las deudas, pero en definitiva lo que uno tiene en el bolsillo o en la caja chica probablemente es cero y eso está implicando que en las obras sociales y en la calle de Viña del Mar no se vean esas mejoras que uno está acostumbrado. Yo quiero precisarles algo. Yo les vi dos ejemplos que lo establece la misma Contraloría. Yo quiero precisarles que cuando ya uno y yo asumimos los concejales en diciembre del año 2016 y empezamos, yo pedí a los tres meses de haber asumido en el mes de marzo solicité en un consejo que hubiera una auditoría externa. Ya. Porque ya veníamos con esto. O sea, venía uno con lo que venía cuando había escuchado en campaña y todo esto. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que no. Me dijeron que no, que no, que no era necesario porque las cuentas en realidad estaban saneadas. Entonces, dicho eso, cuando nosotros los concejales, el nuevo consejo nos toca nuestra primera cuenta pública que hice en el año 2017, ahí sí se allanan por primera vez a decir, ok, sí, en realidad en Viña del Mar tenemos un déficit de 173 millones. Pero ojo, había en esa época 8.142 millones de déficit. Marcela, perdón, yo no puedo ser abogada del diablo en ningún caso. Sin embargo, mi labor es entregar la versión que al menos se nos entregó en off, porque nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con uno de los periodistas de ahí y a pesar de decirnos que no se iban a referir de manera pública, lo que sí nos explicó y necesito evidenciarlo es que Backstreet Boys habría subido una vez que se cae Luis Miguel. importante entregar entregar esa versión que al menos es la que entrega en off la municipalidad. Marcela, yo espero que se aclaren las cosas en Viña del Mar como Viña Marino, lo digo, sé lo que sufren mis cotidianeos, sé lo que sufren la gente que está sin acceso a agua, a la luz, a la conectividad, al desarrollo. Sé que se apaga la luz del festival y Viña del Mar es otra ciudad. Hay que levantar Viña, hay que recuperar Viña para los Viña Marinos. De cómo sea, con esta alcaldesa, con el que venga, con este consejo, es importante despersonalizar esto y hacerlo por Viña. Un abrazo, muchas gracias por habernos acompañado, Marcela, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Tremendo trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí lo que importa es aunar voluntades. Nosotros no somos los TERI, nosotros tenemos que poner la información y en este caso cuatro concejales hemos mostrado nuestra voluntad, vamos a concurrir al TER para que sea el TER y que finalmente determine qué es lo que tiene que suceder con Viña y con la primera autoridad. Porque eso es lo importante que nosotros también como programa buscamos que se esclarezca, que conocer cuál es la verdad.